Hanukkah se puede dividir entre Hanukkah. El 25 del mes de Kislev fue el mes de la reinauguración del templo. Fue el mes del milagro y donde nos enseñan que los sueños, lo que parece imposible cuando uno lo desea de verdad, se puede transformar en algo posible. Esta noche es la cuarta noche de Hanukkah y voy a invitar a Rosalía como Yamash. Por favor, acercate. Y vas a encender la vela de Mónica. La vela de la familia Gusnik. La vela de la familia Michalevich. La vela de la familia Kaul. Y ahora es el momento de las Brajot que nos van a acompañar para luego sí poner el Shamash. Vamos a poner ahora el Shamash y luego poner cada una de las velas en el lugar correspondiente a esta noche. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Esher hechadishanu, Echadishanu, en la vela de la familia y nos van a acompañar. Baruch atadonai, Eloheinu melech haolam, She'asanisim lavoteinu b'yamim haem, b'hazman hazeh. Mientras cantamos Anerot alalu. Anerot alalu, anu madlikin, anerot alalu, anu madlikin, al hanisim b'al haniflaot, b'al ha-teshuot, b'al ha-milchamot, She'asanisim lavoteinu, She'asanisim lavoteinu b'yamim haem, b'yamim haem, b'yamim haem, b'azman hazeh. Y mientras terminamos de encender en esta cuarta noche la Januquía, los vamos a invitar a cantar el himno tradicional de la festividad Maos Sur. Maos Sur Yeshu'ati, lechana e leshabeach, T'ikon dey tefilati, besham toda nesabeach, L'etachin matbeach, mitzahra menabeach, Azec mor, beshir mismor, kanukata misvea. Azec mor, beshir mismor, kanukata misvea. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche tan especial y a todos del otro lado, Hag Urim Sameh.